Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Ya soy Mr. Luis y hoy os traigo, como todas las semanas, tres Jonas. Trágame tierra, tres Jonas. Bueno, bueno, hay dos que son brutales. El tercero y el primero son brutales. El segundo tiene su explicación, ¿vale? Las cosas como son. Vamos a intentar hacer un capítulo especial de los Jonas. ¿Y esto qué significa? Vamos a intentar por un momento ponernos en la mente del atacante, para así realmente saber por qué se hizo tan mal. A toda la gente que se ha sentido ofendida con los Jonas de la semana, por favor, este capítulo tenéis que verlos, porque es muy, muy, muy top. Así que, sin más, creo que lo mejor es que empecemos con el primero, ¿vale? Con el top 3 de la semana. Y el top 3 de la semana es este. Ahí está, eh, del... lo daremos. De la guerra de ABC23 contra... no me acuerdo. Cartellacock. Y ahí está, un TH9. Vale, ¿cómo va esto? Bueno, todo esto va porque al final, fijaros que es un Reina 26... 27, perdón, y Rey 20, ¿vale? Con lo cual es brutal. Además, dos Golem, fijaros bien, ahí, bueno, ahí ya empezamos un poquito mal. Porque si juntas todos los Golem, al final, ¿qué pasa? Pues que se te van a juntar y muy mal. Detrás de los Golem, directamente echa la Reina, en vez de tirar los magos. Con lo cual, realmente, pues en vez de un funnel, lo que has hecho ha sido, eh... Bueno, pues nada, no has hecho nada. Porque se te quedan atrás los Reyes y más. Sale el castillo y te comen directamente a los... Eh... a los Golem. Con lo cual, ya no tienes Golem, ya no tienes nada que te haga un funnel. Con lo cual, ¿qué significa esto? Pues que está todo expuesto a obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, que te van a romper por todos lados. Así que sigue por ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Van cayendo todas. Se le van las Valkyrias por fuera, además. Con lo cual, va a conseguir porcentaje. Pero no, ahí mete unas cuentas para el centro. Vamos, campeonas, que vais a llegar. Y podéis hacer grandes cosas. Ahora sueltan... Oye, también lo de dejar en un punto fijo el dedo y que todas las tropas salgan desde el mismo lado, no es bueno. Bueno, 47% al final hace un 50%. Porque al final, no hacer un 50% es malísimo, malísimo. En un TH9 es algo normal, es algo que hay que hacer. Con lo cual, realmente, pues oye, eh... Se hace, se consigue, pero bueno, en fin. Nada más. 52% ataque malo, 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 malo en lo que es el top 3 de la semana. Bien, para el top 2 de la semana es importante que haya que explicarlo bastante bien. ¿Vale? Porque el top 2 de la semana trae su miga. Además, no se me caen las... El top 2 de la semana tiene miga. ¿Vale? Es brutal. No está hecho a posta. Salió así. Es lo que toca. ¿Vale? De hecho, en muchos grupos de LINE y más, me han obligado. Me han presionado. Me han... El top 2 de la semana soy yo. El top 2 de la semana es Mr. Luis. Y vamos a ver, porque todo tiene su explicación. Ya lo dije. Esta es la base que vamos a atacar. Ya veis, Mr. Luis, Artificeros top. Y bueno, pues entonces, uno tiene sus cosas en la cabeza y sus vainas. Y dices, bueno, ¿cómo vamos a planearla? Bueno, pues entraremos por aquí, entraremos por allá. Podemos intentar hacer un Queen Wall por aquí para limpiar y luego plenear con boleros por el otro lado. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha salido un expectativas contra realidad nivel ruso. ¿Sabéis lo que es un expectativas contra realidad nivel ruso? Bueno, pues vamos a ver lo primero, lo que es un expectativas contra realidad nivel ruso. Y acto seguido, mi top 2. Esto es la expectativa. Y en la expectativa, lógicamente, veremos a un ninja que va por aquí, que rompe por allá, que le tiene un cuchillo, que con un balonazo le da, que tal, que es increíble, le mete la navaja por aquí y ¡fua! La realidad. Expectativa y realidad. Yo tenía en la cabeza unas cosas que al final no salieron. No salieron, pero no era culpa mía. O sea, fue así, no salió, no salió. Yo lo intenté, pero no salió. ¿Queréis ver el Jonas número 2, top 2 de la semana? Soy yo y esto ha sido así. Pues como os he dicho, quería hacer un Queen Wall tranquilamente con la reina para quitar su reina y el pollo. Y luego intentar entrar desde las tres con boleros para que se hiciera la vuelta al ruedo. ¿Y qué pasó? Pues ahí va la reina, fenomenal, el centinela, tremendo. Le tiro los rompemuros para entrar por ahí. Todo va maravilloso. Sale un Tesla y... Adiós la reina. Adiós la reina. ¿Y ahora qué? Pues no pasa nada. Hay que seguir, hay que seguir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada. Ya estoy un poquito nervioso. Mi centinela va a caer y muere mi centinela. Tiro el golem. Tiro los rompemuros. ¡Faka! Contra el mortero. Tiro los boleros. En este momento ya sabía que el 90% de la gente de Artificeros Top se estaba riendo de mí. Ya lo sabía. Lo estaba intuyendo. Sabía que algo... Que no me perdonarían esto. Y que se iban a reír mucho, mucho. Así que yo seguí. No pasa nada. Estoicamente dije, yo lo tengo que solucionar. Voy a ver si por lo menos hago una. Y se me van muriendo las tropas. Y enfrío el pollo. Y no. Y he hecho una rabia ahí. Y tampoco. Y le he hecho una rabia. Al final ya sé aquí que no voy a hacer nada. Y lo que hago es, pues, reconocer mi derrota. Reconocer que he manqueado. Que he sido malo. Que he sido un Jonas. Que me merezco un castigo. Que vosotros me pondréis el castigo. Y no pasa nada por salir los Jonas de la semana. ¡Me río! ¡Me río! Yo cuando fallo, me río mucho. No como el ruso este. Que rompe todo y lo tira. Que se me vaya a castigo. Vaya tela. Pero bien es cierto que esta es lo que pasa. A veces tenemos unas expectativas en la cabeza. Y otras veces tenemos... Y que está totalmente alejado de la realidad. Ya está. No tiene nada más esto. ¡Pero eso! No soy el top 1. Es lo único que me consuela. Porque el top 1 es de traca. Y el top 1 lo vamos a ver en breve. Y el top 1, ese sí que es realmente para apagar esto y para decir... Vete a tu casa. No juegas más. Eres muy malo. No es que valga tu expectativa contra la realidad. El top 1 es tremendo. Nos hemos ido al principio del juego. Abajo del todo. Abajo del todo. A donde tal. Y una base de ingeniería tremenda. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado lo siguiente. Juzgar. Luego vosotros me decís. Esta es la base. Solamente tiene un cañoncito ahí. Un cañón moquillo. Ahí no tiene nada más. Le tira un gigante. Ahí va el gigante. A por el... A por el... A por el cañón. Le sale un Baby Dragon y le sale... Adiós. Salto. A volar. Tira las arqueras. No se ven. Están a la derecha. 22 arqueras. Ha tirado nada más. Ahí se van. Una pena. No vamos a poder ver qué ha pasado ahí en esa esquina. Pero ya se aseguro yo de que las arqueras están rodeando al Baby Dragon. 21 arqueras. ¿Vale? 21 arqueras que están rodeando al Baby Dragon. ¿Vale? Y alguna vive. Es decir. Ha matado. Están matando al Baby Dragon. Y sigue viva alguna. Con lo cual vamos a ver que aparecerán pronto en la pantalla. No muchas, por cierto. Ahí vienen. 3. 4. Con un mago. Bien. Echa el gigante ya. Dos gigantes. Maravilloso. No teníamos más. Con unos magos detrás. Cuidado que hay mucho mago ahí. Esto ya está hecho. No tenemos ni... Toma, toma. Otros saltos para... Más saltos para los gigantes. ¿Dónde iban a estar las trampas? Y ya nos calentamos. ¿Y cómo nos calentamos? Echamos todos los magos juntos. Todos los magos juntos. Y adiós. Ya está. Esto ya está. Un 100%. Bomba. Bombita. Bombita. Ahí está. Ya nos hemos comido todo. Sigue ahí tranquilamente. Cuidado que tenía un Tesla. No pasa nada. Ya tenemos un hechizo de sanación. Que va a sanar tranquilamente. Y fíjate. Si además tengo unos magos nivel brutal. En el castillo. Con lo cual esto está salvadísimo. Fijaros mis magos. Cómo está reventando ahí todos los magos. Cuidado. Hay un Tesla en la esquina. Pero esto está hecho. Esto no pasa nada. Esto está salvado ahí. Fijaros. 17 segundos tranquilamente. Voy a reventar esta aldea. ¿Cuántos magos hay ahí? ¿Cuarenta o cincuenta? No lo sé. Ahí hay 20 magos por lo menos. Ahí que van. Que se encaminan al Tesla. Ya llevamos un 90%. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí bomba. Ahí bomba. Ahí bomba. Al loro. Dos bombas. Dos bombazos. Se lo ha llevado todo de por medio. Y este es el fail número uno. Me parece brutal el fail de esta semana. El top uno como en una aldea que solamente tiene un cañón y dos Teslas. Pueden morir todas las tropas por mucho que tengan. Fijaros además el castillo que era un castillo potente. Pero bueno, también tenía magos al 5 o al 6 en el castillo propio. Así que me parece que este es el Jonas número uno. Creo que es buenísimo. Yo lo he visto. Me partía cuando vi las dos bombas. Dije, madre de amor hermoso. Madre mía. Y se reían de mí. Si ven esto flipan. Bueno, necesito punto uno. Mi castigo, lógicamente. El castigo para los demás. No voy a pagar el... Creo que es demasiado castigo para mí. El tener que borrar el juego. Pero bueno, vosotros me diréis. Y sin más, me despido. Espero que os haya gustado. Darle a like, compartir. Seguirme en redes sociales. Y hablarles de mí a todos vuestros conocidos. Adiós. Adiósitos. Este es tu canal. YouTube. Partida de Cas of Clans. Estas legias avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.